Hola, veamos en detalle cómo transversalizar la mitigación de riesgos de violencia de género o VG en las fases de planificación del ciclo de gestión de operaciones, también conocido como el ciclo de programa. Durante el video, se identificarán los documentos clave de planificación para transversalizar la mitigación de riesgos de VG durante la fase de planificación. Analizar la forma de aplicar los componentes de planificación con perspectiva de género a los procesos de planificación de programas y reflexionar sobre la mitigación de riesgos de VG como un resultado previsto en lugar de un resultado no previsto de un programa. En primer lugar, enlazar con la fase de evaluación. Centrarse en los resultados del análisis conjunto realizado con otras partes interesadas. Esto incluye información crítica sobre quiénes están en riesgo de sufrir VG, cuál es la naturaleza del riesgo de VG y qué áreas de trabajo o sectores tienen la responsabilidad de mitigar todo o parte de ese riesgo. Ahora es el momento de la fase de planificación, donde encontramos la mitigación de riesgos de VG en nuestros documentos de planificación, en los planes de operaciones nacionales o en las presentaciones de los planes de las operaciones. La mitigación de riesgos de VG debería transversalizarse en los planes de respuesta regionales, como el 3RP, junto con indicadores. Se encontrará en el plan de respuesta humanitaria en contextos de clúster. Otro lugar donde se pueden encontrar referencias a la mitigación de riesgos de VG sería dentro de las estrategias sectoriales. La mitigación de riesgos de VG se incluirá en todos los documentos de planificación en las secciones relativas a los sectores técnicos y a las intervenciones previstas que se llevarán a cabo junto con los socios. También se encontrará en áreas específicas del ACNUR, como registro, RSD y soluciones duraderas. Esto se denomina transversalización y ayudará a vincular las actividades planificadas de mitigación de riesgos de VG en un sector con una línea presupuestaria dentro de las respectivas áreas de responsabilidad. La sección sobre VG, por ejemplo, en el plan de operaciones, contendrá la programación de prevención y respuesta a la violencia de género realizada por especialistas en la materia. En todas las emergencias, la respuesta a la violencia de género y la mitigación de riesgos se debe priorizar como elemento vital. La programación humanitaria también requiere un principio y un enfoque de acción sin daño y un esfuerzo proactivo para mitigar los riesgos de daños derivados de la programación humanitaria. Por ejemplo, en materia de alojamiento, WASH, energía, educación, medios de vida o intervenciones basadas en efectivo. ¿Cómo es la planificación con perspectiva de género? A continuación, se presentan algunos ejemplos tomados del Kit de Herramientas para la Igualdad de Género del ACNUR. Definir resultados que tengan en cuenta los resultados del análisis de género, que no afiancen las desigualdades de género existentes y que ayuden a garantizar la igualdad de acceso y control de los recursos, la información, los servicios y la asistencia. Usar el marcador de género y edad del IASC para preparar la CDP, proyectos, estrategias plurianuales y de múltiples socios, etc. Consultar a las personas de interés sobre el diseño de los programas y las decisiones adoptadas. Asegurar que los acuerdos de asociación, memorandos de entendimiento, cartas de entendimiento, acuerdos de colaboración públicos-privados, definan claramente las prioridades, las actividades y los resultados previstos en materia de igualdad de género. Seleccionar indicadores del marco de resultados para monitorear los resultados relativos a la igualdad de género. Utilizar datos y análisis desglosados por sexo, edad, discapacidad y otros aspectos de la diversidad para tomar decisiones sobre la priorización del presupuesto. El ACNUR ha respaldado el uso del indicador de género y edad del Comité Permanente entre Organismos para ayudar a fortalecer los programas en todos los sectores, en particular durante las etapas de planificación y de monitoreo. El Código del Marcador de Género y Edad codifica 12 medidas de igualdad de género. Por ejemplo, se trata de cómo se documentan en su programa los mecanismos de retroalimentación y de quejas llevados a cabo con otros actores. Vean los enlaces al final de este video para más información. ¿Cómo podemos asegurarnos de que la mitigación de riesgos de violencia de género sea un resultado previsto en lugar de un resultado no previsto de un programa? La política de EGD del ACNUR, actualizada en 2018, estipula que se debe consultar a las personas de interés sobre el diseño de los programas y las decisiones correspondientes que se tomen. Asegurarse de que se tenga en cuenta la información extraída de las consultas seguras con mujeres y niñas y otras personas en riesgo y que se refleje en sus documentos de planificación, junto con las medidas sugeridas de mitigación de riesgos de EGD y la reducción de riesgos como parte de los resultados previstos del programa sectorial. Puede preguntarse por dónde debo empezar. Considere las actividades de planificación que ya están en marcha en su operación y cuáles son los aspectos necesarios para asegurar que la prevención de la violencia de género y la mitigación de riesgos se incluyan en los procesos de planificación, establecimiento de prioridades y asignación de recursos. Revise la planificación plurianual actual. Debata las barreras para la inclusión de medidas de prevención y mitigación de riesgos de violencia de género en la planificación y el establecimiento de prioridades. Y asegúrese de que se incluyan en una planificación integral o que no puedan ser abordados o financiados. Consulte la Orientación Operacional de la Política sobre Violencia de Género del ACNUR sobre planificación, establecimiento de prioridades y asignación de recursos. Mensajes clave. Basar las actividades de planificación en diagnósticos y análisis anteriores. El conjunto de herramientas sobre la igualdad de género del ACNUR contiene recursos que se utilizarán durante las fases de planificación y de monitoreo de cualquier programa sectorial. En todas las emergencias, la respuesta a la violencia de género y la mitigación de riesgos debe ser priorizada como elemento vital. Las necesidades de la mujer y el trabajo relacionado con la igualdad de género son prioridades del ACNUR y no un trabajo secundario u opcional. A continuación, se presentan algunos recursos adicionales para ayudarles a usted y a su equipo a transversalizar la mitigación de riesgos de violencia de género en la fase de planificación del ciclo de gestión de operaciones. ¡Gracias!